Con un curriazo por ahí que se llama el Chapito Lomas Vámonos con Pacarlo, son así más o menos se dice Hoy voy a hacer un corrido Para cantarlo mañana Porque si Dios lo permite hay una fiesta privada El Chapito de la Loma Pa' brindar con su plebada Es el Beto y Chaparrito Pero grande de cerebro Activo y humanitario y también es un veneno Depende como lo tomen El Chapito hace el efecto Por herencia y Chaparrito Y también nació en la tuna Él se ha pedido a Guzmán Que nadie tenga una duda No porque otros sean más grandes Abusen de su estatura De almohada Y las escoltan Perjudican y ayudan Ahí va la izquierda y derecha Pero yo cuento con tres Siempre a mi lado anda un primo Lo apodan el japonés Por derecho en los negocios Y cumple con su deber Yo nunca olvido un favor Ni tampoco al enemigo A mis amigos abrigo A mi familia la cuido A todo Chapito Loma Como vengan los recibos Como vengan los recibos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!